No siempre soy el mismo, a veces soy yo, el que te quiere, el que te mira y se enternece todavía, el que camina pausado y nunca falta una cita, el que cumple al pie de la letra todos los roles como un legado genealógico, el padre, el esposo, el hijo, el trabajador, el pastor y la oveja, el guardián del faro que no abandona nunca su puesto, el sensato, el responsable que tú quieres. Otras veces soy el otro, el que extraña mares de vida, puertos de amor, islas de libertad, el eterno navegante, un cimarrón.